Si has decidido ver este vídeo es porque aún no has montado la cocinita del líder, pues te voy a explicar paso a paso cómo se monta. Eso sí, el vídeo dura 40 minutos, pero intento explicar al detalle todos los pasos. Pues vamos a ello. En primer lugar te quiero dar la bienvenida a este tutorial y bueno ya sabemos que se trata de la cocinita del líder. Pues vamos a ver con detalle cómo se monta y qué pasos tenemos que dar al principio. Si seguimos estos pasos que te voy a dar pues seguramente no te resulte tan difícil montarla. Una de las cosas en la que yo te voy a hacer mucho hincapié en este vídeo es que las cosas las tenemos que tener bien organizadas porque teniendo organización entonces podemos acceder a las piezas más fácilmente y nos resultará más sencillo a la hora del montaje. Aquí te estoy enseñando pues primeramente el manual de instrucciones y nada bueno lo vamos a ver poquito a poco y mira aquí nos trae la tornillería que nos va a venir y ya nos trae los pasos que son unos 36 pasos o así. Bueno lo primero que hago es lo que he dicho organización sacamos las piezas miramos el manual entonces vamos a buscar la tornillería. Aquí nos especifica cuántos tornillos vienen las medidas las piezas y luego cuando vayamos paso por paso pues ya nos irá diciendo qué tipo de tornillo es el que tenemos que usar y qué tipo de pieza la que tenemos que usar. Pues abro las cajas y empiezo a organizar pues las cosas. En este caso pues bueno he sacado ahora lo de microondas lo de la campana y esto es lo que yo estaba buscando la tornillería. Esto es la cubitera las piezas rojas son las manetillas para abrir los cajones. Como vemos aquí en el paso 1, el paso 1 es lo del horno y en el paso 3 está lo de la cubitera, en el paso 2 está lo del microondas que son lo que llevan las manetas estas rojas. Aquí podemos ver la placa de inducción o de vitro. Aquí tenemos los paneles laterales. Todo esto como he dicho antes lo vamos a organizar en el salón donde lo vayamos a montar. Vamos a hacer primeramente el paso 1. Vamos a colocar la maneta en la puerta. Esto es la puerta del horno que va en la parte izquierda del mueble. Pues según nos dice el paso 1 tenemos que coger las manetas que son estas rojas y la colocaremos pues en la puerta del horno. Cogemos la tornillería pero lo primero que voy a hacer es organizar los tornillos para saber qué medidas son, cuáles son para cada cosa y nada pues los separo y así pues podemos acceder mejor a los tornillos. Y aquí pues tenemos los tornillos de las manetas. Según nos dice el manual solamente vamos a utilizar un destornillador de estrellas. Prácticamente con el destornillador de estrellas lo vamos a montar todo. Pues pongo los tornillos primero, los enrosco un poquito sin que asome la cabeza, le ponemos el otro lado igualmente. Bueno, ya ponemos la maneta. Esto es súper sencillo. Esto no tiene complicación ninguna. Pero claro, es el paso 1 y si, como lo que he dicho antes, si lo hacemos todo conforme nos dice el manual pues nos va a resultar fácil. Porque es que como no miremos el manual estamos perdidos. Es que claro, son tantas piezas y tantos tornillos que es lo que me ha vuelto loco los tornillos. Bueno, porque bueno, podían venir mejor especificados. Vamos ahí ahora al paso número 2. El paso número 2 es la puerta del microondas que va en la parte de arriba. Una cosa que te quiero decir es que el mueble se va a montar en dos pasos. La parte de abajo y la parte de arriba. Que es la parte de arriba donde va el microondas, donde va la campana, una pequeña estantería. Y bueno, pues ya tenemos montada la maneta de la puerta del microondas. Y ya una vez que esté montada, pues la ponemos en su sitio para que esté organizada. Para que cuando nos pidan montar la puerta, que la tengamos a mano. Bueno, este ha sido el paso número 2. Como ve, pues trato de poner las piezas, una vez que ya las he montado, de ponerlas en su sitio. Vámonos al paso número 3. En el paso número 3 vamos a montar la cubitera. La cubitera, pues bueno, en la puertecita esta le ponemos la maneta. Que esta puerta, aparte de llevar la maneta, lleva lo que es la cubitera. Que la cubitera es muy graciosa. Es una maquinita que echa los hielos. Esto lo vamos a ver en el paso número 4. Aquí nos especifica, en el manual, que es la cubitera. Que es el aparatito este. Bueno, aparatito no lleva pila. Es manual. Lo miramos en la tornillería. Y aquí la tenemos. Esta es la cubitera. Aquí, pues bueno, esto va cogido con unos clips. Y lo quitamos. Y lo único que va es, por un lado, la parte de adentro y la parte de afuera, que es el marquito este. Pues va simplemente enganchado. Todo esto fijándonos bien qué postura es la que lleva. Pero vamos, no nos vamos a equivocar porque la parte de adentro lleva como unos enganches. Entonces no te puedes equivocar. Esos enganches tienen que ir en su acople. Entonces no te vas a confundir. Bueno, como podemos ver, los acoples que te estoy diciendo. ¿Ves? Ahí engancha. Entonces tiene tres puntos de anclaje. Que solamente va metido. Y ya por el otro lado, pues le metemos el marco este. Que va solamente sujeto con los clips. Muy sencillo. De momento, pues parece que vamos bien. Bueno, pues una vez que lo hemos montado, pues ¿a dónde va esto? Pues con los materiales que ya están montados. Este ha sido el paso número 4. Así que bueno, pues lo ponemos a su sitio. Allí donde están las piezas que hemos montado previamente. Y ahora pues vámonos al paso número 5. El paso número 5 va a ser, pues poner la campana y el aparatito este del microondas. Lo primero que nos dice el manual es que le pongamos las pilas. Así que bueno, ponerle las pilas, pues es muy sencillo. Lo único que tiene es un tornillo de seguridad. Quitamos ese tornillo. He usado un destornillado un poquito más finito porque es un tornillo más chico. Y nada, pues le colocamos las pilas y en el momento que le ponemos las pilas, pues ya suena. Lo comprobamos, que enciende la luz, que hace su ruidillo. Y lo mismo hacemos con el aparatito este del microondas, que hay que ponerle sus pilas también. Y en el momento que le pongamos las pilas, pues también ya lo podemos comprobar, que enciende, que hace ruidillo y esas cosas. Bueno, esto hace su función con la puerta cerrada, que es el botoncito rojo. Le ponemos la tapadera, le ponemos su tornillo y listo. La luz esa se apaga luego sola. Bueno, recuerda que esto ha sido el paso número 5. Ahora nos vamos a ir al paso número 6. Pero antes ponemos las piezas en su sitio, organizado. Pues vamos al paso número 6. El paso número 6 es ponerle el botón al horno. Esto es la botonera del horno. El horno va en la parte izquierda de la cocinita. Entonces, en este, bueno, nos fijamos en los detalles, según nos dice el manual. Y este es el botón que va a encender una luz del horno. Esto lleva un cablecito y esto luego va enchufado a la vitro, a la vitrocerámica, que es la que lleva el portapila. Así que esto no hay que ponerle pila, de momento. Solamente lo ponemos, que esto tiene tres tornillos. Ahí tenemos los tres puntos, que lo tenemos señalado con su agujerito para atornillarlo. Esto lleva unos tornillos muy chiquititos. Todo eso fijándonos bien en el manual. Y este es el cable que te digo que va enchufado luego a la vitro, que es la que lleva las pilas y es la que va a hacer luego hacerle la función. Bueno, pues buscamos los tornillos y mira, si te fijas, este es el tornillo chiquitito. Bueno, pues en el manual nos dice, hay tantos tornillos de esta medida, tantos tornillos de esta. Y pues de esto nos vienen tres, entonces, indudablemente, este es el tornillo. Yo, por lo que más alejo he tenido, ya lo he dicho antes, es la tornillería. Porque podía venir mejor especificados los tornillos. Y también te pueden sobrar tornillos, porque a mí me han sobrado, porque vienen de más. Vienen como tornillos de repuesto, por si se rompe alguno, no sé. Pero a mí me han sobrado, por lo menos, cuatro o cinco tornillos. Y lo he mirado bien, porque digo, coño, a ver si hay alguno que me he dejado sin poner. Bueno, este es el paso número siete. El paso número siete nos dice que le pongamos las pilas a la vitrocerámica. Entonces, aquí tenemos la vitrocerámica. La sacamos del envoltorio. Y vemos que tiene ahí, pues, lo mismo que lo otro. Tiene un tornillito. Habrá que quitarle el tornillito y le ponemos las pilas. Lleva unas pilas un poquito más gordas. Estas me parece son triple A, creo. Bueno, en el momento que le pongamos las pilas, pues, comprobamos que enciende las luces. Y nada, le ponemos la tapita y el tornillo, que no se nos olvide. Ahí podemos ver, pues, que enciende los dos fuegos. Y el tornillo, que lo he dicho antes, que no se nos olvide. Y lo ponemos en su sitio. Organización, antes de nada. Nos vamos al paso número ocho. Que vamos a ir preparando ya un lateral. Lo tengo ahí preparado, en el lado. Ahí tengo los laterales. Y el paso número ocho, lo que nos está diciendo, es que le pongamos una guía. Que en esa guía, bueno, estas son las guías. Y en esta guía, lo que va es la bandeja del horno. Para eso sirve esta guía. Lo vemos, nos fijamos que tiene una ranurita en ese lado. ¿Ves? Ahora te voy a enseñar la ranurita. ¿Ves? Esa ranurita. Así que, esto es el quid de la cuestión. Que nos fijemos en todos los detalles. Yo, para hacerlo más fácil, lo que hago es que le meto los tornillos. Asoma la cabeza por ahí. Entonces, ya lo único que hace es ponerlo en su sitio. Y nada, pues, atornillamos. Le pongo el otro tornillo que falta. Y nada, le damos cámara rápida. Y atornillado. Ahí lo tenemos. No hace falta apretar con mucha fuerza, ¿eh? Que esto tampoco os creáis que... Esto es de juguete. No os vayáis a pensar que esto es una cocina. Nos vamos al paso número 9. En el paso número 9 nos dice que le pongamos ahora la guía al otro pané. Este pané va en medio. Esto ahora, poquito a poco, lo vais a ir comprendiendo conforme se vaya montando. Este es el pané que divide el horno de la cubitera. Y va en la parte del medio del mueble. Y, claro, pues, uno de los lados tiene que tener la otra sujeción de la bandeja del horno. Como ya lo tenemos preparado, pues lo ponemos en su sitio. Nos vamos al paso número 10. En el paso número 10 lo que nos está diciendo es que montemos ya la base del mueble. Esa base es la base y, bueno, vamos a poner sus tornillos que son unos un poquito más largos. Y, nada, pues esa es la base que va a atornillar con el lateral izquierdo. Esto es cuestión de acomodarnos como mejor no nos resulte, o sea, como no sea más fácil de ponerlo. Así que, bueno, la postura sería esta. Fijaros bien que esto luego lleva un pané muy finito por atrás. Esto nos lo dirá luego los pasos siguientes. Pero, bueno, que tanto como la base como el lateral lleva una ranurita que las tenemos que dejar atrás para que luego encaje un pané muy fino que va. Ya, pues, yo lo he puesto de esta manera, así entumbado. Y me resulta más fácil de atornillarlo. Bueno, pues, una vez que está atornillado, lo ponemos derecho. Y, bueno... Estáis viendo cómo está quedando, ¿no? Bueno, pues nos vamos al paso número 11. En el paso número 11 lo que vamos a montar es que lo tengo por aquí. Ahí lo tengo preparado. Es como una base que tiene en el lado la cocinita. Una base para poner cualquier cosa, cualquier sartén de juguete o lo que sea. ¿Veis? Esto encaja aquí y se queda como si fuese una estantería en el lateral de la cocinita. Esto le damos la vuelta y lo único que tiene son dos tornillos por atrás. Tener cuidado con los tornillos que usáis porque yo le he metido antes uno un poquito más largo. Y casi, casi ha calado. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta porque tenía la mano puesta detrás. Y, bueno, ya cogí uno más finito lo suyo o lo que tienen que ir. Así que, por eso, pendiente de los tornillos que cogemos y mira bien el manual. Porque, bueno, puedo ser pesado diciéndolo, pero es que es así. Nos vamos al paso número 12. Ahora nos está diciendo que la puerta que ya la preparamos al principio en el paso 1, que la montemos en su sitio. Entonces, pues colocamos el mueble, cogemos la puertecita y montamos la bisagrita esta que tiene su agujerito hecho. La encajamos y ya está. Ese es este paso. Así de sencillo. Entonces, después de este paso, pues nos vamos ya al 13, que nos está diciendo que pongamos la botonera del horno. Que la tenemos allí preparada, que la botonera del horno fue la que le pusimos el botoncito y va a colocar en esa parte. Bueno, lleva como unos tacos que solamente hay que encajar a la bisagra de la puerta, de la parte de arriba y al lateral. Ahí lo vemos que ha entrado. Y lleva también, pues, sus tornillos. ¿Ves? Estas son las bisagritas. Y ahí vemos que lleva un tornillo. Bueno, pues, ya será cuestión de ponerle el tornillo y tenemos ya lo que es la parte frontal del horno. Bueno, atornillamos ahí, le doy cámara rápida y esto se atornilla en 0,2. Y una vez que ya esté montado, pues nos vamos al paso número 14. El paso número 14 es la puerta que va en medio, que es la que va a sujetar o la que va a dividir el horno con la cubitera. Esta es la puertecita, que es la que le pusimos la otra guía de la bandeja. Bueno, perdona, en verdad no es una puerta, es un panel que divide. Entonces la guía de la bandeja va por la parte de adentro. Lo encajamos. Y le ponemos, pues, también otro tornillo que lleva por el otro lado. Bueno, en este caso lleva, creo que lleva dos tornillos abajo, en la parte de abajo. Y lleva otro tornillo en la parte de arriba, que se me olvidó ponerlo, lo tuve que quitar. Ahora más para adelante lo vais a ver. Aquí estoy comprobando que la puerta cierra bien. Bueno, y como veis, pues, lo tengo ahí todo más o menos organizado. Dentro del desorden tengo yo mi orden. Y nos vamos ahora al paso número 15, que ahora vamos a poner la puerta de la cubitera. Que va en la parte derecha de la cocina. Así que el paso es exactamente el mismo que con el otro. Encajamos de la bisagra. Y tan pronto termina el paso número 15, que vamos al 16. Que lo que tenemos que poner es el panel. Bueno, vamos a hacer casi a la vez el paso número 16, 17. Que vamos a poner el panelcito de arriba y el lateral derecho. El panel derecho y el lateral derecho. Ese es el panel que va aquí, en este hueco. Entonces, como veis, se me olvidó ponerle un tornillo que lo he dicho antes, anteriormente. Entonces, bueno, tampoco es que fuese mucho jaleo. Solamente tuve que quitar el panel y poner su tornillo y ya está. ¿Veis? Aquí está el tornillo que se me olvidó. Y una vez que esté atornillado, pues ya le ponemos el panel. Lo cogemos de la bisagra. Lo metemos por unos puñoncitos que tiene. Y ya está. Pues le ponemos el lateral derecho. Exactamente como pusimos el otro. Lleva sus tornillos y... Y ya el mueble... Pues va cogiendo forma, ¿a que sí? Veja, pues ya lo vamos enganchando ahí. Nos acomodamos. Ponemos el mueble de forma de que no se nos caiga. Y ya pues, a atornillar. Te voy a poner un poco de musiquita, ¿no? Que no se nos haga tan aburrir el vídeo, ¿no? Bueno, aunque esto no se trata de aburrir ni de no aburrir. Esto es de aprender a montar muebles. Pero venga, te voy a poner musiquita. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora lo que estoy haciendo es que como ya tenemos casi la mitad de las piezas montadas, pues vamos a hacernos sitio. La caja está vacía. A retirar. Hacernos sitio. Vámonos al paso número 18. El paso 18 y el 19 es prácticamente el mismo. El paso 18 nos está diciendo que metamos el pané. Y el paso 19 es que lo atornillemos. Así que hay dos pasos ahí que nos han endiñado por la cara. Bueno, nos fijamos que el pané, la ranurita esa va por la parte de arriba. Lo metemos por la ranurita que os dije al principio, ¿os acordáis? Lo encajamos bien. Y bueno, por paso 19 es simplemente ponerle el tornillo. Así que se han pasado poniéndonos pasos, pero bueno. Está bien, está bien. Porque así no explican el detalle de cómo van las cosas. En fin. Bueno, pues ya tenemos el mueble prácticamente montado. La parte de abajo, ¿eh? Vámonos al paso número 20 y el 21, que es poner solamente las bandejas. Así que la bandeja del horno y una bandeja que va en la cubitera. Tan sencillo como meterlo. Y listo. Averiguado. Y las puertas, pues ya hemos visto que cierran bien. Tiene unos imanes para que se queden cerraditos. Y bueno, ¿qué paso toca ahora? El número 22. Este paso es ponerle los... Bueno, los soportes estos. Lleva seis soportes. Que estos son los que nos va a hacer luego que la encimera atornille en la parte de abajo. Esto ya más bien forma parte del segundo montaje. Del montaje de la parte de arriba. Porque el montaje de la parte de arriba, la base es la encimera. Esta. Bueno, esto hay que ponerle luego unos tornillos. No lo especifico muy bien aquí en el vídeo, pero hay que ponerle unos tornillos. Bueno, la parte de abajo la retiramos. Que vamos allá a la segunda parte. Que es la parte de arriba. Donde va la encimera. Ahí vamos a poner el grifo. Que es el proceso número 23. Y bueno, el grifo, los tornillos, cámara rápida. Y eso se monta en un plis plas. Le ponemos la arandela. Su tornillo. Y vamos, de momento complicación ninguna. Atornillamos. Y tened cuidado con el grifo. No vaya a caer agua. No hombre, es broma. Lo que estoy comprobando es que se quede bien sujeto. Paso número 24. Le vamos a poner los laterales a la encimera. Que son estos de aquí. Tiene unas ranuritas también. Pero bueno. Tenemos que poner cada uno en su sitio. Por eso estoy haciendo esas tonterías con herdeos. Porque cada cosa en su sitio. Así que es irí ahí. Y el otro ahí. Así que nada. Esto es poco que explicar. Esto es meterle sus tornillos. Que son dos los que lleva debajo. Y nada. Os vuelvo a repetir. Que esto no hay que atornillar fuerte. Esto. Como he dicho antes. Que esto es de juguete. Esto no es. Hombre. Tampoco que se quede en clencle. Como yo digo. Pero bueno. Ahí está. Ese es el resultado. Lo giro así un poquito. Lo giro así un poquito. Para que se vea bien en la cámara. Y nos vamos al paso número 25. Que sería meterle el panel. Eh. Esta es la parte de arriba de la cocinita. Estamos hablando. La parte de arriba es de la encimera para arriba. Eh. Mira que dibujito más bonito tiene. Encajamos el panel. Encajamos el panel por unas ranuritas que tiene. Y. Se queda gracioso. Paso número 26. Una estantería chiquitita. Que tiene. Y lleva dos tornillos. Que son estos. Y esta es la estantería. Eh. Que va. Justo. Ahí. En verdad la cocina es. Es graciosa. Para el precio que. Tiene. Hombre. Porque seguramente. Si has comprado esta cocina. Es porque te has dado cuenta. Que está muy bien equipada. En comparación a otras marcas. Eh. Bueno. No voy a hablar de que sea ni endeblita ni nada. No es que no sea endeblita. Es que estamos hablando de un juguete. Que esto no es un mueble. Paso número 27. Ponerle los. Las perchitas estas. Que es donde van ahí luego colocados los. Los. Las cucharas. Los. Eh. Es que no entiendo mucho de cocina. La verdad. Pero bueno. La batidora está de mano. Mano más. Las paletas. Y bueno. Que luego me dan guerra. Los. Clavos estos. Porque. Resulta de que nos dice de montarlo. Y. Se caen cada dos por tres. Vamos a poner ahora. La. La. La campana. La campana. Pues. Previamente. En pasos anteriores. Le hemos puesto las pilas. Así que. Nada. Le ponemos sus tornillos. Eh. Veis. Veis como las perchas se caen. Llega un momento en que me cabreo y todo. Y digo yo. Esto se podía haber puesto a última hora. Pero bueno. Lo hemos puesto. En el paso que decía. Ahí compruebo. Que enciende la luz. Bueno. Ya lo comprobamos antes. Pero bueno. Vamos al paso 29. Esto es un panel lateral. Que divide. La campana. De. Del microondas. Lo atornillamos. Y. Ya está. Las perchitas. Veis que están ahí. Por el suelo rodando. Pues las vuelvo a meter. Eh. Esto como ya estáis viendo vosotros el vídeo. Pues lo podéis poner luego a última hora. Que esto no hace falta. Ponerlo. Pero bueno. Al paso número 30. Vamos a poner. El aparatito este. Que es del microondas. Que. Bueno. Va por unos puñoncitos de los lados. Y. Dos tornillos. Abajo. O uno. Abajo uno. Luego. Luego más para adelante. Lleva dos tornillos arriba. Para que esté mejor sujeto. Eh. Eso es que. Eh. Que llego a cabrearme. Y. En fin. Bueno. No pasa nada. Bueno. ¿Qué pasó bien ahora? El 31. El paso 31. El paso 31. Es. Pues colocar. Esta estantería. Aquí. Mira que me gusta a mí hacer tonterías con el dedo. Pero bueno. Me fijo bien. Y en verdad. Os voy a señalar con el dedo donde va. De ahí. Ahí. Eh. Si es que. En fin. Esto. Historia. Ninguna. Esto. Una imagen vale más que mil palabras. Me. Me. Sitúo. O. Me acomodo. Mejor dicho. Y. Nada. Lo que he dicho. Una imagen vale más que mil palabras. Sus. Dos tornillitos. Y. Ya está. Poco que explicar. Lo bueno que yo tengo es que me pongo en modo cámara rápida. Y atornillo más rápido que un taladro. Pero bueno. Ahí está. Atornillado. Y. Vemos que va cogiendo forma. Bueno. Pues si te das cuenta. Ahora viene otro paso. Paso de página. Pero. Uh. Esta vez no he mirado el manual. No más. Porque es que. Ya es evidente. Las cuatro piezas. Que faltan. Eh. Que es ponerle. Por ejemplo. La puertecita esta. Que es la del microondas. Es que ya. Conforme vas terminando de montar. Te. Das cuenta ya. De que. De que son dos piezas. Lo que te quedan. O tres. Y. Y. Ya va todo. Sobre ruedas. Ya va todo. Por. Por intuición. Porque ahora. Mmm. Por ejemplo. El pané. Pues. El que va arriba. Si te das cuenta. Tal y como he puesto el pané. No va. Lo he puesto de al revés. Eh. Bueno. Ahí de todas maneras. Te enseño los pasos. ¿Ves? El pané este. Que tiene una ranurita. Por atrás. Y yo lo he puesto de al revés. Con la ranurita. Para delante. Y esa ranurita. Tiene que tapar. Eh. El pané. De atrás. Eh. Bueno. Ahí me pongo. En modo blanco y negro. De equivocación. Porque en verdad. Me quedo con una cara tonto ahí. Como diciendo. Eh. Esto. Esto no me cuadra. Pero claro. Una vez que me di cuenta. Pues ya. Le doy la vuelta. Y lo pongo en la postura que tiene que ir. Y digo yo. Ah. Amigo. Ahora sí que sí. Así que. Eso. Saber lo que estamos haciendo. Eh. En todo momento. Atornillamos. Y. Y bueno. Luego hay que ajustar las puertecitas. Porque los imanes. Esos se ajustan con un tornillo. Se ajustan. Porque. Ahora lo vais a ver que no. Que no cierra. Bueno. Lo vais a ver más para delante. Ahora mismo te voy a explicar. Ese tornillo. Para qué. Ese tornillo es. Para sujetar. El pané. Por atrás. Eh. Lo atornillamos ahí. Y ya está. Y le ponemos los dos tornillitos. Que te dije antes. De arriba de. De ahí de. Del microondas. Que lo que te. Lo que te quería decir. Es que. Luego hay que ajustar las puertecitas. Para que cierren bien con el imán. Porque a lo mejor está. Un poquito más para adelante. Un poquito más para atrás. Tienen botones. Para que se enciendan luces. Y eso. Pues nada. Que hay que ajustarlo un poquillo. Solamente era. Era decir eso. Eh. Prácticamente. Tenemos esto ya montado. Estamos en la recta final. Eh. Mira. Ve como la puertecita. No me cierra del todo. Que se me queda ahí con morguerita. Pero nada. Eso. No os preocupéis. Que eso se ajusta luego. El imán. Para que se quede cerrado. Eh. Que eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo. Que no. Que no. Ajusta bien. Eh. Y ya está. Eso no es problema. Luego lo ajusto. Eja. Pues. Vámonos al paso 35. Que sería ya. Unir. La parte de abajo. Con la parte de arriba. La encimera. Y. Nada. Os acordáis que pusimos un. Unos. Unos. Unos taquitos. De plástico abajo. Que luego lo que. Nos va a servir para. Eh. Mira. Ver. Estos tacos. Estos tacos. Van encajados. En la parte de abajo. Y a su vez. Van atornillados. Y a su vez. Así que. Nada. Ponemos la parte de abajo. Eh. Vamos a echar la cámara para atrás. Porque esto ya está cogiendo tamaño. Así que. Ahí. Eh. Uh. Qué emoción. Ahora. Sí que sí. Ahora sí. Eja. Pues. Nada. Lo encajamos. Y. La cocinita es que es bonita. De verdad que es bonita. Eh. Y. Muy bien equipada. Así que. Venga. Que queda. Atornillar. La encimera. A la parte de abajo. Para que se quede todo hecho una pieza. Eh. Mira. Te voy a enseñar ahora con más detalle. Lo que vamos a atornillar. Bueno. Estos son unos tornillos. Que son. Larguitos. Son los tornillos más largos que hay. Y. Y. Esos tornillos. Donde están atornillando. Es. Los tacos de plástico. Que hemos puesto ya. Anteriormente. Y. Por la parte de adentro. Que en medio hay otros dos. Pues. Nada. Antes de poner fregadero y eso. Pues lo atornillamos. Vamos a ver. Que estoy intentando ahí con la cámara. Estoy de pelea con ella. Mira. A ver. Ahí tenemos. Un tornillo. Otro tornillo. Los de adentro. Y. Por el otro lado. Pues. Tenemos. Otros dos tornillos. En el otro lado. ¿Vale? Eh. Mira. Ahí. Eh. Sencillo. Sencillo. Te voy a poner música y tanda. Paso número treinta y seis. El último paso señores. El último. Vamos a poner. Ve. Nos está diciendo que repasemos las bisagras. Las bisagras. Y vamos a poner. Pues. El fregadero. Y. La vitro. Así que. Bueno. Ahí tenemos el fregadero. Y la vitro. Os acordáis. Que lleva aquí un cable. Que tenemos que conectar. El botón del horno. Eh. Eh. No se me ve con esa mano llenadeo. Pero estoy conectando el cable. Del botón este de abajo del horno. Con el de la vitro. Que lleva las pilas. Para que luego haga la función de la luz. Y sus sonidos. Y todas esas cosas. Y ya lo tenemos todo prácticamente. Eh. Comprobamos que. Que cierran las cosas. Eh. Que encienden los fuegos. Cuidado de no quemaros. Qué bromista estoy. Pero bueno. Claro. Tonto lo tonto. La cocina. Se ha quedado montada. Eh. Ya. Ponerle las cositas. Esa es la batidora manual. Que yo decía. La paleta. La cuchara. El tenedor. Y. Las ollas. Ahí tenemos los enganches. Y. Bueno. Aquí. He apagado las luces. Para que veáis. Cómo. Cómo encienden las cosas. Cómo funciona. Eh. El microondas. Cómo funciona el horno. Y. Bueno. No. Ya está. Todo prácticamente. Montado. Bueno. Prácticamente no. Que está montado ya. Ya. A. A que se diviertan los niños. Y. Y. Nada. Espero. De verdad. De verdad. Haberte ayudado. A montar esta cocinita. Pues. Llegó la hora de. De despedirnos. Suscríbete a mi canal. Si quieres seguir viéndome. Y. Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Escucha. Es tan. Es tan fuerte. Pensaba solo Gracias. Gracias. Gracias.